¿Qué es la CTA? Es decir, mañana 30 de diciembre y el lunes 5 de enero del año 2015 para poder realizar un estudio comparativo y garantizar que las estaciones de servicio bajen sus precios. Nosotros creemos que esta medida tendrá un poco impacto en el bolsillo de toda la clase trabajadora y de todo el pueblo, pero que de todas maneras nosotros debemos garantizar que la baja se lleve a cabo. Porque las malas políticas han hecho que todas las expendedoras de combustibles hicieran una cultura del aumento de precios. Durante los últimos años se han dedicado solamente a aumentar precios. No va a ser fácil lograr que los precios sean bajados, aunque sea en un 5%. Es eso lo que pretendemos garantizar en todas las estaciones de servicios de Río Negro. Y queremos decir que luego del día lunes 5, si advertimos que hay estaciones de servicios que no bajaron los precios o que lo hicieron, pero no llegaron al 5% de baja, vamos a realizar inmediatamente la denuncia pública y también ante aquellos organismos competentes para que inmediatamente sean sancionadas. Gracias.